¡Gracias! 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 Me insistían de que fuera a urgencias, de que fuera al médico, pero cuando vi que no mejoraba realmente con todos mis síntomas, decidí ir a urgencias, pero no me pudieron atender porque la situación aquí en España todo era muy normal, no se escuchaban casos acerca de ningún virus y todo parecía estar bien. Así que no me atendieron y al día siguiente volví a intentarlo y fue cuando me hicieron pruebas y me vieron que realmente tenía unos síntomas gripales muy fuertes, incluso me hicieron preguntas acerca del extranjero por si podía ser el coronavirus, pero realmente no le dieron muchísima importancia. Así que me dijeron que en unos días iba a mejorar y que no me preocupara. Y realmente en lugar de mejorar todo fue a peor, no me empecé a encontrar nada bien, los síntomas empeoraron, me encontraba muy débil. Incluso cuando intenté levantarme, me acuerdo una vez que lo intenté y caí al suelo desmayada porque no tenía fuerzas. Así que decidí buscar ayuda médica, pero necesitaba que vinieran a casa porque yo no podía con mis propias fuerzas ir hasta un centro médico. Y me acuerdo que estuve alrededor de unos cuatro días junto con mis padres muy preocupados acerca de mi situación a nivel de salud. Así que estuvimos buscando, llamando a los hospitales, intentando encontrar un médico particular que pudiera visitarme en casa. Y me acuerdo que ya era un día lunes cuando dijimos que sí o sí tenía que ir a un médico y estuvimos todo el día insistiendo a que viniera una ambulancia, viniera algún médico. Y me acuerdo que vinieron una tarde y decidieron llevarme con una ambulancia hasta el hospital de Valdebron aquí en Barcelona. Cuando llegué al hospital me atendieron muy rápido, hicieron unas pruebas y vieron que tenía una neumonía muy grave. Así que decidieron ingresarme y pasé la noche en el hospital, en planta, en una habitación sola. Mis padres los aislaron enseguida totalmente y al día siguiente los médicos decidieron bajarme a la UCI y encerrarme en una habitación completamente aislada. Y yo empecé a notar que todo fue un poco raro porque los médicos se vestían como muy protegidos y tenían unas altas sospechas de que lo que yo podía estar teniendo era el coronavirus. A pesar de que no había ningún caso hasta el momento en el hospital. Así que decidieron hacerme las pruebas y unas cuantas horas después vieron que el resultado había sido positivo. Y cuando el doctor vino y me dijo que tenía coronavirus, realmente me tuve muchísimo miedo porque era algo completamente nuevo. No sabía si había cura para esto, no sabía si había algún tratamiento con el que yo pudiera salir de esto, de esa situación. Así que mi primera pregunta al doctor fue ¿voy a morir? Porque realmente no sabía qué era lo que iba a pasar conmigo. Su respuesta fue no, que ya lo veríamos, que intentarían hacer lo posible para poder sacarme de esa situación. Pero también me explicó de que mi caso era uno de los más graves debido a que el virus ataca a personas de una manera determinada. Algunas personas pueden no sentir nada, no tener ningún tipo de síntomas, otras lo pueden pasar como una gripe muy fuerte. Y en mi caso, que era el 15% a nivel general, el virus ataca de una manera muy fuerte. Y en mi caso, el virus me atacó muy gravemente al pulmón, con lo que me dejó una neumonía muy, muy grave. Y me acuerdo que en ese momento fue como un balde de agua fría realmente para mí porque no me lo esperaba. Era como que no entendía realmente por qué yo estaba en esa situación, por qué yo estaba pasando por esto. Pero enseguida decidí aferrarme a Dios. Y de hecho me acuerdo de que enseguida se me vino a la mente un salmo. Y solo tenía en mi mente las primeras palabras, pero cuando lo recibí era como que me aferré a esas palabras. Y decidí buscarlo inmediatamente en la Biblia. Y creo que cuando lo busqué y leí todo ese salmo fue como algo con lo que pude sujetarme y a lo que pude aferrarme. Y pude ver que realmente Dios estaba ahí conmigo y de que no iba a tener que pasar por eso yo sola. Me acuerdo también de que a mí no me llegaba toda la información como a mis padres. Y en un primer momento yo no evolucionaba, los médicos no notaban que yo mejoraba. Así que se plantearon el hecho de dormirme para intentar buscar esa alternativa a que yo pudiera mejorar. Pero era algo que yo sabía que yo no quería hacer porque conlleva muchísimos riesgos. Y cuando le comunicaron esto a mis padres, me acuerdo que les dijeron, si en tres horas no mejora absolutamente nada, la vamos a dormir. Y puede ser que no despierte. Así que todo fue como muy rápido y fue como muy agresivo también tener esas horas en las que teníamos que esperar a ver si yo podía mejorar o no. Y me acuerdo que yo oré y mis padres también decidieron aferrarse a Dios y pedir por esto, por un milagro realmente. Así que cuando ellos decidieron y llegó la hora de ver si yo había mejorado, pudieron ver que realmente algo había avanzado, algo había mejorado. Así que al final decidieron no dormirme. Pero también eso hizo que yo lo viviera muy intensamente en el hospital porque yo estaba consciente de todas mis dificultades, de que necesitaba una máquina de oxígeno que me ayudara a seguir respirando. Y me acuerdo que pasaba muchísimas horas sola y que lo que realmente me ayudó fue el poder ver vídeos y escuchar canciones de la iglesia. Y realmente me sentí muy acompañada por Dios porque a pesar de que tenía momentos muy duros, incluso recuerdo que cuando tenía a una enfermera a mi lado y a mi doctora por el otro lado, me estaban cosiendo una arteria y realmente fue muy doloroso para mí porque a nivel físico no me pusieron anestesia y sentía el dolor muy fuerte. Pero a pesar de que tenía lágrimas en mi rostro, pude sentir realmente como Dios estaba conmigo, como a través de esas canciones, a través de lo que yo estaba escuchando. Era como que iba mucho más allá y que eso era lo que realmente me daba una fuerza y que me estaba dando fe y me estaba dando algo que realmente era mucho más allá que mis fuerzas naturales. Así que recuerdo como esos días, a pesar de que fueron solitarios y fueron largos, Dios estuvo ahí a mi lado y me ayudó. No solo con una palabra, sino que a través de esas canciones, incluso cuando tuvimos el primer domingo en línea, yo estaba acompañada con otra persona a mi lado porque me sacaron de donde yo estaba en la UCI y me subieron a una planta con una persona que estaba en la misma condición de salud que yo. Y recuerdo que para mí fue tan reconfortante el poder ver a través de mi móvil, a través de una pantalla, el poder estar conectado con la iglesia, que era algo que yo necesitaba tanto en ese momento. Fue increíble como pude compartirlo con mi compañera de habitación y pude notar realmente como Dios me estaba hablando a través de la palabra que Juan estaba transmitiendo en ese momento, a través de las canciones, a través de toda la reunión. Fue como que un nuevo renovar, algo increíble que Dios pudo estar ahí y realmente sentí como la presencia de Dios venía a esa sala de hospital donde yo estaba aislada, pero pude ver que realmente tanto Dios como la iglesia fue totalmente clave para ese proceso en el que yo estuve en el hospital. ¡Qué guay verte, Montse, después de tanto tiempo! Creo que la última vez que vimos a Montse fue como hace cuatro meses o algo así, finales de febrero. Febrero, o sea que era invierno, íbamos con jerseys, hacía un frío de la leche, pero bueno, es bueno verte en persona sin una pantalla por en medio. Estamos en junio, ¿te lo puedes creer, junio? Demasiado tiempo. Pero, mira, no sé, yo estaba pensando obviamente, tu historia durante estos meses ha sido una revolución, ha sido un proceso supongo de muchas luchas, pero también de muchas victorias y cuando estábamos pensando en este mes, en el mes de los milagros, como llamamos a junio, le hemos titulado Sinfonía en el silencio y yo creo que tú has pasado por un proceso de estas dos realidades, ¿no? Del silencio, pero a la vez de una sinfonía en la iglesia. ¿Cómo recibiste este título del mes? ¿Qué es lo que pensaste cuando escuchaste, guau, Sinfonía en el silencio? ¿Qué te dijo en cuanto a tu proceso? Guau, es que realmente este tema, ¿no? El sinfonía en el silencio, creo que me llegó tanto como a mi historia personal, pero a la vez como que podía ver que todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor como que encajaba perfectamente, porque no solamente es algo que me ha pasado a mí, sino que a cientos de personas por todo el mundo, bueno, miles de personas, de personas por todo el mundo y es como que puedo ver realmente como esa sinfonía, como realmente la armonía, ¿no? Que causamos las personas que estamos unidas por Dios a través de como hermanos, ¿no? Que somos y es como que realmente poder ver esa unidad, pero a través de este momento de silencio que estamos viviendo en el mundo entero, es realmente increíble el que sea algo tan cercano a la vez de como que puedes ver realmente que es algo que entra tanto como a tu vida como parte de una iglesia, ¿no? También. Tú estás sirviendo en el equipo creativo de nuestra iglesia, en el equipo de Alabanza en concreto, aparte de jóvenes, y la música es parte de tu vida. De hecho, estudiaste logopedia, ¿sí? Así que la voz, la música es quien tú eres. Mira, en este proceso, gran parte de la iglesia conoce tu historia, conoce cómo has vivido esa sanidad que Dios ha traído sobre ti, pero nos gustaría un poco preguntarte acerca de la iglesia en toda esta locura que has vivido, ¿no? Y tengo una pregunta un poco rara, pero como la música es parte de ti, ¿a qué suena la iglesia? ¿A qué suena la iglesia? ¿Cómo has vivido ese tiempo en el que te ingresaron y de repente todo se empieza a aislar a tu alrededor? Te empiezan cada vez a meter más adentro en el hospital y por lo tanto hay más silencio y más desconexión. ¿Dónde está la iglesia en todo eso? ¿Y a qué suena la iglesia en ese momento tan complicado? A mí me suena a fe, realmente. Yo cuando estuve aislada, justamente lo que más escuchaba eran canciones o incluso predicaciones y era lo que a mí me animó a estar como más fuerte aún, incluso creer que no eran solamente mis propias fuerzas, ¿no? Entonces, realmente a mí todo lo que es esta sinfonía o todo lo que es ahora mismo la iglesia, para mí fue como un sonar aún más fuerte. O sea, yo estaba aislada, estaba encerrada sola, pero a la vez me sentía bastante acompañada porque era una voz que era como más fuerte de ese silencio que estaba viniendo a mi vida. Así que, realmente creo que la iglesia, ahora mismo es cuanto más fuerte tiene su voz, es como que cuanto más se puede oír y más se puede ver y más se puede llegar a incluso a expandir. Yo lo veo así, que se está expandiendo aún más allá de una habitación o de cuatro paredes, ¿no? Exacto, como de un sitio más cerrado. Yo lo veo como mucho más abierto, mucho más accesible también, como mucho más cercano. Y para mí fue clave el hecho de sentirme así de acompañada y sentirme como que no estaba sola ni tenía ese silencio en mí, sino que la iglesia me ayudó en ese momento a hacer oídos sordos, a apagar ese ruido y poder darle esa voz aún más fuerte a todo lo que yo viví, ¿no? Como un proceso de fe y de lucha y no sé, para mí fue increíble y fue clave. Qué pasada, ¿no? Pensar que como más allá de lo que decías, ¿no? Más allá de un sitio físico o de estar juntos físicamente, como la iglesia es algo mucho más allá, es algo que se siente en el espíritu y me imagino que en todo este tiempo ahí en el hospital, ¿cuántos días estuviste en...? Estuve 15 días en total en el hospital, estuve 7 días yo sola, aislada, y 7 días con otra persona que estaba en la misma situación que yo y fue, no sé, fue como que realmente me sentí totalmente acompañada desde el principio. ¡Qué fuerte! Yo recuerdo, tengo una conversación de hecho en WhatsApp del día creo que 3 de marzo, ¿no? No sé si es exactamente. Sí, sí, sí. Pero ese día estuvieron a punto de sedarte. Sí. Y claro, era una situación complicada porque era sedarte pero no saber cuándo ibas a despertar, no saber nada de lo que estaba al otro lado de esta decisión médica al final. Y me acuerdo que me escribiste y, bueno, hicimos una videollamada, ¿no? Y oramos por ti y declaramos esa fe sobre tu vida. Que ese, no sé, ¿cómo explicarías ese momento? Que para mí, no sé ni cómo expresar esto en palabras y me emociono porque hay uno de los versículos que es mi favorito que habla de cómo ni las puertas del infierno pueden detener el avance de la iglesia, ¿no? Y yo, para mi visión o eso, tú estabas encerrada, habían puertas, nadie podía entrar, pero la iglesia sí que entró, entró con oración, entró con fe, entró con declaración. Y no sé, ¿cómo se recibe al otro lado el saber que hay una iglesia enorme intercediendo por ti? ¿Cómo se reciben esas palabras? Fue increíble. La respuesta que obtuve de parte de la iglesia, incluso de vosotros, fue increíble. De hecho, hablé contigo al siguiente día, ¿no? Como decías, de que me ingresaron y oraste por mí. Y realmente yo sentí que, como que si estuvieras ahí conmigo orando, porque no necesitas realmente que estés, sino que es como lo del centurión que decía con que lo declares será hecho. Es como que lo sentí de esa manera, de que basta con la palabra, la palabra que tú declares como para que se haga, ¿no? Y no necesitas que esté aquí presencialmente, sino que con que tú, lo que tú declarabas era tan poderoso que realmente eso, yo lo vi reflejado como después empecé a mejorar, ¿no? Y de hecho, Damsy también, que en ese entonces ya estabas en Australia. Sí, estabas en Australia. Sí, estabas en Australia y me escribías y escribías a mi familia también. Y fue increíble ver como, a pesar de que parece que está lejano, a la vez es como súper cercano, porque esa barrera de lo presencial es totalmente imaginario, porque la declaración que se hizo por parte de la iglesia, tanto como por vosotros, como el apoyo que yo sentí en ese momento por parte de la iglesia y con la oración, yo vi como dio ese resultado, ¿no? De que después fui poco a poco mejorando, así que fue súper bueno. Dicen que cuando pasas por una experiencia así de intensa, cuando sales es como que vuelves a nacer, como que tienes una segunda oportunidad, no sé si te habrás sentido así o no. Sí, sí. Pero, ¿de qué forma ves la iglesia ahora que antes no la veías? O, no sé, ¿sabes? Obviamente tú ya amabas a la iglesia, servías a la iglesia, pero el pasar por esto y el ver la fuerza de la iglesia contigo en aquel momento, ¿cómo la ves ahora diferente? ¿O cuál es tu visión ahora hacia adelante? No sé, ¿cómo cambia tu forma incluso de orar, no? Si tú sentiste una oración ahí detrás de aquellas puertas, ¿cómo oras tú ahora por un montón de vidas que hay aquí fuera? No sé, ¿qué hay ahí en tu corazón? Cuéntanos. Yo veo como que la iglesia es como arrolladora, no sé, como que necesita realmente salir fuera y hacer algo por la sociedad y por todas esas personas que no tienen aún a Jesús en su vida y yo lo veo como súper necesario, pero a la vez súper clave en cuanto al proclamar, al declarar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y no sé, yo lo veo como que es algo que no se puede esconder, ¿no? Como lo de la luz que está en un monte no se puede esconder y es como aún más como que veo y entiendo esa necesidad de que hay que seguir compartiendo los enlaces, hay que estar en las reuniones de oración, en las vigilias, ¿no? Y es como que veo que la necesidad de hacerlo estar, poder compartirlo con los demás, porque realmente creo que es algo que necesita, que es necesario que esté ahí. Y a nivel personal también es como que viví un proceso de fe muy fuerte, como que a veces eso era como lo que fallaba a veces conmigo, pero el hecho de haber pasado por eso, como que veo como que no hay nada imposible realmente. Es como que a veces lo decimos, pero no lo creemos a veces con total confianza, ¿no? En todas nuestras áreas de nuestra vida, pero realmente vi que para Dios, cuando tú estás y te unes en oración y como lo hizo la iglesia, ¿no? Que se unió en oración y fue en un mismo sentir como que Dios realmente responde a eso, ¿no? Y es como que no hay nada imposible a través de... No puede hacerlo, ¿no? Dios es capaz de hacerlo. Qué bueno. Y nos contabas antes que estabas incluso en esa habitación, estando tan malita, estabas compartiendo ahí el primer enlace que hicimos de domingo en línea con la compañera de habitación que tenías, ¿no? Sí. Qué fuerte que aún en esos momentos, ¿no? Tenías esa fortaleza de seguir como expandiendo el amor de Dios y lo que a ti te daba fuerza en ese momento, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿cómo conseguiste durante esos días, durante esas semanas, como salir hacia adelante, ¿no? Y decir, porque estabas sola, ¿no? Físicamente decíamos, ¿cuál era, no sé, la cosa a la que te aferrabas y decías, con esto puedo tirar hacia adelante? Y yo sé que hay algún versículo por ahí cerca de tu corazón que en este tiempo te daba fuerzas, ¿no? Sí, bueno, fue realmente todo. Fue tanto como sentí muy fuerte la oración, la cercanía de la iglesia, mi familia, el apoyo, pero también uno de los... De hecho, el primer día creo que fue que tuve como... Se me vinieron a la mente unas palabras, que es de dónde vendrá mi socorro. De hecho, lo voy a leer. Léelo, léelo. Vamos, vamos. Es en el Salmo 121 y dice Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. No te herirá de día ni la luna de noche. Te protegerá de todo mal. Guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Wow! ¡Qué palabras tan increíbles! Incluso pensar, ¿no? Esas palabras, no se adormecerá el que te guarda. Y tú estabas a punto quizás de ser sedada y dormida y pensar, puede pasar lo que sea a mi alrededor. Puedo incluso yo pasar por situaciones complicadas, pero Dios está ahí, Dios permanece. Y su iglesia está bajo esa gracia que Él tiene, ¿no? También de permanecer y de prevalecer, no sé. A mí me emociona, obviamente, tu milagro es un milagro de sanidad. Dios te ha sanado, Dios te ha levantado. Pero a la vez, para mí es un milagro de la iglesia, de cómo se une. Y cuando hay unidad, es una fuerza que no se puede romper, no se puede quebrantar. Y no sé, yo tengo la piel de gallina escuchándote y escuchando esas palabras porque pienso, ¿cuánto tenemos todavía por hacer? ¿Cuánta gente está ahí sola? Y la iglesia tiene que hacerles saber, ¿estamos aquí? Estamos aquí por los que están sufriendo, estamos aquí por los que creen que no hay esperanza, estamos aquí por los que están solitarios. La iglesia es eso, ¿no? Al final es la respuesta a esas preguntas de la gente. No sé, Monse, ¿cómo definirías... A ver, no sé ni cómo preguntar esto, pero ¿cómo definirías al final tu proceso con las reuniones de oración, con todo lo que la iglesia ha estado haciendo, con todo eso que hemos creado de iglesia en línea? ¿Qué ha significado para ti? Para mí ha sido vital. Yo, de hecho, cuando estaba en el hospital, el primer domingo no pude estar porque hubo una reunión presencial, pero al siguiente ya pude ver la reunión online y para mí fue como que me dio vida realmente, no sé, fue increíble el poder conectarme de esa manera, el poder escucharte, poder también estar conectada con la alabanza y con todo lo que hacemos, ¿no? Realmente como iglesia y después cuando incluso me fui a casa a poder seguir viéndolo y estar conectada a través de ahí, a través de la reunión de oración que hacíamos, ¿no? A las ocho y cuarto, cada día. Cada día y ahora las vigilias, ¿no? Es como que yo lo veo que es como el alimento, ¿no? Que uno necesita realmente cada día, es algo imprescindible, algo que no nos podemos perder, tenemos que estar ahí. Yo lo veo como que es súper necesario realmente el hecho de estar presentes en eso como iglesia, pero no solo por nosotros, porque nos bendice, sino que por cómo eso puede impactar a los demás también. Yo me vuelvo loca invitando a mis vecinos, invitando a mis compañeros de trabajo y compartiendo el enlace y creo que realmente es algo que ha ido como muchísimo más allá, no solo a nivel de ciudades, ¿no? Como Valencia o Madrid o aquí en Barcelona, sino que mucho más allá en otros países, ¿no? Que he escuchado que ha llegado a muchísimos países y es como que es brutal realmente. No tiene límites, no tiene límites. ¿Qué le dirías a alguien que quizás está pasando por un proceso similar al tuyo? Quizás alguien que está justo en medio de su enfermedad y los procesos a veces se hacen largos, ¿no? Porque mirando hacia atrás tú has estado meses con este proceso, hay gente que lleva años luchando con una enfermedad o gente que se encuentra en una situación incierta, ¿qué palabras les dirías, no sé, qué es lo que hay en tu corazón que declararías sobre una persona que está pasando en ese proceso? Yo diría que no cuestionar el por qué estamos en esta situación. Fue una de mis primeras preguntas, de hecho, pero después pensé, no, no, no puedo preguntarme esto. Así que yo diría, no te preguntes el por qué estás en esta situación, sino el para qué o incluso lo que estás aprendiendo o qué cosas puedes tú mejorar a nivel con Dios, con tu relación con Dios. Porque, de hecho, para mí fue como que a nivel de fe era algo que yo realmente le pedí a Dios durante muchísimos años y pasar por esto realmente vi cómo Dios me dio esa fe que yo necesitaba, incluso más de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, diría que no te enfoques en lo que está pasando tú ahora mismo, sino que lo que Dios te está enseñando, lo que Dios te está dando y el intentar imaginarte cuando sales, ¿no?, de todo esto, de que Dios está ahí. Yo, de hecho, me imaginaba cuando estaba en el hospital, tenía en mi mente siempre como estar en una tormenta, en una barca, pero con Jesús dentro de esa barca. Y eso a mí me dio muchísima paz, el hecho de entender que yo no estaba sola, sino que estaba con Dios. Entonces, como que enfocarte en lo que no estás solo, que tienes a personas a tu lado, la iglesia, que tienes amigos, familias, y no solo eso, que es mucho más importante, que tienes a Dios de tu lado, ¿no? Y eso como que te va a dar una recompensa a nivel espiritual mucho más grande de lo que estás pasando tú ahora. Palabras explosivas para nuestro corazón. Y la última pregunta, y con esto ya vamos a ir despidiéndonos. Pero estoy haciendo todas las preguntas, te he robado todas las preguntas, amor. No pasa nada, no pasa nada. Pero ya me conoces, yo hablo, hablo, hablo. A mí me encanta escuchar, de voz, estoy disfrutando. Pero, obviamente, con este proceso del desafío del coronavirus, una de las cosas que hace este virus es atacar al sistema respiratorio y, por lo tanto, también a la hora de hablar, ¿no? Y entonces tú estuviste con una mascarilla de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste volver a cantar? Y, no sé, busca en tu mente ese recuerdo. ¿Y qué es lo que sentiste? Porque, claro, una sinfonía no es solo escuchar. Tú durante mucho tiempo escuchaste la sinfonía de la iglesia. Te llamábamos, orábamos, a las ocho y cuarto te conectabas, a las reuniones te conectabas. Pero intenta recordar, ¿cuándo fue el momento que a la sinfonía dejaste de solo escucharla para unirte a esa declaración? ¿Y qué sentiste? Porque aquellos que nos encanta cantar, los sufrimos cuando no tenemos voz, cuando tenemos algo que no nos deja. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue? Creo que la primera vez fue, de hecho, cuando vi el primer Gibson en línea en el hospital. Y no lo podía hacer con mucha fuerza, ni iba como muy entrecortado. Pero me sentí como que antes estaba como eso, como callada o como con una impotencia el no poder hacerlo por mí misma. Pero a la vez me sentí tan acompañada cuando vi la reunión, que eso como que me dio esa fuerza de poder cantar o de poder estar junto al equipo de Alabanza, que son mis compañeros. Entonces, creo que esa fue la primera vez. Y a pesar de que no lo hacía súper bien ni lo podía hacer completo, a mí me dio una fortaleza interna, espiritual. Fue tan increíble el poder estar conectado con la iglesia y con Alabanza, que fue brutal. Esa es la belleza de la sinfonía en el silencio, que no es perfecta, que no es afinada, completa, sino que a veces sale desde un lugar de debilidad o de desesperación. Pero lo importante es que empujaste y declaraste el nombre de Jesús aún en medio de no estar al otro lado de tu sanidad. Aun estando en aquel proceso, decidiste levantar esa sinfonía y creo que es por decisiones como la tuya que esta sinfonía tiene tanto poder. Porque es una declaración que, no sé, es como declaramos el poder de Dios desde el otro lado, pero también desde la tormenta y celebramos de todo corazón que hayas llegado al otro lado de tu tormenta. Sí, buenísimo. Es un testimonio vivo escucharte y ver lo que Dios ha hecho en ti. Seguro que va a ser de muchísimo ánimo para tantas personas. Nos encanta tu fe, nos encanta tu corazón de seguir luchando y seguir hacia adelante. Así que gracias por la inspiración que eres. Te queremos un montonazo. Y, ¿sabes? Si estás al otro lado de esta pantalla y has estado escuchando esta entrevista, la historia de Monse y su proceso, ¿no? Sus alegrías, sus tristezas, sus dudas, sus victorias. Y quizás no crees en todo lo que estamos hablando o no entiendes todo, pero hay algo en tu corazón que está diciendo ¡Guau! Esto está resonando aquí dentro. Yo necesito esa esperanza. Yo necesito esa seguridad de que lo mejor está por llegar, de que aún en medio de la tormenta Dios está conmigo en mi barca. Y, ¿sabes? La realidad es que Dios puede estar contigo en tu tormenta. Lo único que tienes que hacer es tomar el paso y decir ¿Sabes, Jesús? Te invito. Te invito a mi realidad aunque es complicada, aunque está desordenada, aunque no la comprendo del todo. Te invito. Y si eres real, ven y haz algo. Y, ¿sabes? Dios promete entrar en tu realidad. Y Dios promete levantarte del lugar en el que te encuentras, restaurar tu corazón, perdonar tu pecado, sanar tu pasado y regalarte un nuevo futuro. Así que, allá donde estás, no tiene que pasar nada, no tiene que bajar un ángel, no tienes que estar en una catedral para que Dios restaure tu corazón tan solo donde te encuentras. Si esa es hoy tu decisión, si por primera vez en tu historia o quizás después de un tiempo de haberte alejado de Dios, dices, yo quiero tomar esta decisión, quiero dar un cambio a mi vida, quiero hacer borrón y cuenta nueva, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Así que, hazlo. Tan solo di, Jesús, aquí estoy, ven a mi vida y la promesa de Dios es que hoy acabas de ser rescatado o rescatada. Y, ¿sabes? No es que todo vaya a cambiar en un momento y has escuchado la historia de Montse. Han sido meses de proceso, pero igual que han sido meses y Dios ha estado fiel en esos meses, en tu proceso, tardes lo que tardes en levantarte, Dios va a ser fiel contigo para siempre. Así que, ¿sabes qué? ¿Por qué no repites esta oración conmigo en este día? No es nada raro, no es nada sectario, no te asustes. Es una forma de expresar en tu corazón que lo que has decidido hoy no es pura emoción, sino que es pura convicción de un nuevo comienzo. Vamos allá, repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy has venido a mi encuentro. Te doy mi corazón, te pido perdón por mis fallos, por mis pecados y te doy gracias que tal y como soy me amas y me aceptas. Jesús, desde bien adelante, eres mi salvador y eres mi Señor. Espíritu Santo, ven, lléname en el nombre de Jesús y di conmigo bien fuerte amén que significa que así sea, que así se cumpla y felicidades por la mejor decisión que podrías haber tomado en toda la historia de tu vida. ¡Qué emoción! Muchas felicidades, lo celebramos hoy contigo y nada, bienvenido a esta gran familia. Literal, literal, estamos súper contentos, aplaudimos este sonido, los de cámara lo odian porque dicen que se cuela siempre por el micro, pero en serio, ¿sabes? Si has tomado esta decisión, déjanoslo saber o en la página web que está apareciendo aquí ahora mismo o en el chat aquí en YouTube o desde donde nos estés viendo solamente para podernos poner en contacto contigo, quizás tenéis algunas preguntas que podemos ayudar a responder, no sé, para celebrar contigo esta nueva decisión. Felicidades. Y por cierto, Gilson España, si estás al otro lado de esta pantalla, como cada semana, ¿sabes? Tenemos la oportunidad de seguir avanzando esta casa, de seguir edificando esta iglesia local a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas y este es un momento libre, nadie está acondicionado a hacerlo, nadie está obligado a hacerlo, pero si sientes en tu corazón el seguir empujando la visión de esta casa, están apareciendo las formas en las que puedes traer tus diezmos y ofrendas, la aplicación, que es la forma que siempre usamos, ¿qué más hay? La página web, transferencia, o el código web, muchas formas, pero un solo propósito y sabes, la promesa de Dios es que si edificamos tu casa, Él edifica nuestra casa, así que mientras estás dando, declaramos la provisión y la bendición y prosperidad de Dios sobre tu hogar y sobre tu familia y para despedirnos, y para despedirnos, antes de despedirnos, tenemos que arreglar algo que hemos leado, si hay que arreglar algo, esta mañana, sin darnos cuenta, con la emoción del momento, tú y yo hemos anunciado que teníamos nuestra próxima vigilia de oración el martes, pero no es el martes, no es el martes porque no nos dimos cuenta que es San Juan, el martes, para aquellos que estáis desde Barcelona o Valencia, es San Juan y se tiran petardos, se hacen hogueras, hay que comer coca y todas esas cosas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transportar nuestra vigilia al lunes por la noche, madrileños, también os venís con nosotros y quizás este año también podéis tirar petardos en San Juan, oye, que es una tradición muy bonita, entonces, lunes a las 9 de la noche, mañana, domani, como dice en italiano, a las 9 de la noche, te esperamos en vivo para tener nuestra vigilia de oración, última vigilia de oración, madre mía, va a ser súper especial, va a ser muy bueno, así que no te lo pierdas, avisa a tu grupo de conexión, avisa a tus amigos, tus vecinos, todo el mundo, gilson.es barra, en línea, 9 de la noche, mañana, y también recordarte los devocionales, el ayuno, en fin, todo lo que estamos haciendo este junio, es que, mi amor, demasiado tiempo juntos, todo se queda, en fin, que estamos súper contentos que has sido parte de esta reunión especial, nos ha encantado la historia de Montzi, seguro que a ti también, disfruta de esta semana y nos vemos mañana en la vigilia de oración, chao, nos queremos, chao, me rompí cuando pensaba que era fuerte, firmecido y te he fallado a la misma vez, Intenté tener control, pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y me ha rendido ante la batalla Me dejé y me atrajiste de nuevo a ti Aunque esté lo que tenía desesperado Pero descubrí, tú siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encantó Tú yo soy, tu amor me cambió Mi error, tu gracia cumplió No puedo entender Sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor, que no se puede comprender Pero eso que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús, tan como soy mi alma Yo soy yo para que aceptes mi alma Mientras hay el viento en mí Te adoro Dios Eres fiel y lleno de gracia Y te lo agradezco Todo lo que tienes Todo lo tienes Todo lo tienes Fuiste tú Fuiste tú Fiel y lleno de gracia Sé que yo, yo no merezco este amor Tu amor Tu amor, que no se puede comprender Crecí y lleno de gracia Crecí que nunca voy a entender Crecí que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús Tal como soy Tal como soy me amas 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 Vámonos a déjame así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy, aquí estoy Vámonos a déjame así Tu amor no va a dejarme Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme Tu amor no va a dejarme Yo no merezco este amor Tu amor que no se puede comprender Gracias que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Tú es Jesús, tal como soy Ni me amas No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer Yo no me rendiré Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Vámonos a déjame así Yo no me rendiré Yo no me rendiré Aquí estoy, aquí estoy Yo no me rendiré Aquí estoy, aquí estoy